Hola, buenas tardes sean todas y todos bienvenidos al presente contacto de 30 minutos en la noticia. En este momento el presidente de la república, Nicolás Maduro, llega al aeropuerto internacional de Maiketía luego de cumplir con su agenda de trabajo en la 73ª Asamblea de la ONU en Nueva York. Ahí está nuestra compañera, Graia Cacela, que nos tiene los detalles. Esta transmisión desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, específicamente en rampa 4. Y es que tienen ustedes a través de las pantallas la llegada del presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a tierra venezolana. La participación histórica y trascendental en la 73ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Alzó la voz de Venezuela ante el mundo y en esta oportunidad, luego de esta participación histórica, es recibido por el gabinete ejecutivo conformado por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de demás ministros que se encuentran presentes acá en este recibimiento. Importante destacar, el jefe de Estado venezolano realzó lo que vive Venezuela, la dignidad del pueblo de la patria del libertador Simón Bolívar. Un escenario que permitió además demostrar que Venezuela se mantiene de pie, pese a las agresiones económicas, políticas y comerciales a las que ha sido objeto durante los últimos tres años, como lo denunciaba el jefe de Estado venezolano, ante este importante organismo internacional. Importante destacar para ustedes que además durante su visita a Nueva York, ha sostenido importantes reuniones con la comunidad de afrodescendientes, así como también con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el que ha sostenido una conversación muy buena, positiva para nuestro país. Un escenario además que sirvió para decirle no a las políticas imperiales, para alzar la voz de los pueblos independientes, de los pueblos soberanos, de los pueblos que han decidido ser libres. Llevó la verdad de Venezuela. Es importante además destacar que pidió al jefe de Estado venezolano que fuese nombrado un delegado especial que conduja a una investigación sobre la agresión más grande, el magnicidio, en grado de frustración en su contra. También sobre el diálogo con el presidente Donald Trump, está abierta la posibilidad de estas conversaciones. Vamos a escuchar los honores que se le rinden de inmediato. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente en... ¡Al hombro! ¡Adiós! ¡Adiós! El ciudadano capitán de corbeta, Iván Rey Jiménez, comandante de la agrupación de parada, se dirige ante el presidente para invitarlo a pasar revista a la agrupación de parada. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe! ¡Buenas tardes! ¡Lo invito a pasar revista a la agrupación de parada! ¡Muy bien! ...a cargo de la agrupación de parada conformada por Úsares de la Guardia de Honor Presidencial, cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, la agrupación del curso naval, del curso general, así como también la banda de guerra de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Así como también conformada por cadetes de la Academia Técnica Militar, el capitán de corbeta Iván Rey Ramírez lo acompaña en esta oportunidad con el recibimiento de la patria del libertador Simón Bolivar. Recuerden que Venezuela con la frente en alto llegó a la Organización de las Naciones Unidas en defensa de su soberanía. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! ¡Mi comandante en jefe, permiso para pasar a formación! ¡Autorizado! Recibida la autorización, el ciudadano capitán de corbeta Iván Rey Jiménez, comandante de la agrupación de parada, se dirige a su puesto de mando en la formación. El jefe de Estado venezolano, vamos a escucharlo de inmediato. Queridos hermanos y hermanas que me escuchan, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras, constituyentes presentes, gobernador del Estado Barraga, muchachos y muchachas de la Fuerza Armada, soldados y soldadas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son hoy, esta tarde hermosa, calurosa, soleada, del viernes 28 de septiembre, estamos aterrizando desde Nueva York, desde la sede de la Organización de Naciones Unidas, estamos llegando victoriosos luego de llevar la verdad de Venezuela, la voz de la patria al mundo. En un viaje importante para la diplomacia bolivariana de paz, que ha significado contacto con las delegaciones de 193 países, bilaterales con la delegación de los países de mayor poder e importancia del mundo y de la región latinoamericana. Y además, lo digo con sinceridad, con franqueza y con modestia, un discurso que impactó profundamente en el debate mundial por la verdad de Venezuela y por la verdad del mundo multipolar que ha nacido y que nadie podrá detener. Venezuela ha llevado su política, su fuerza, su mensaje, su estrategia, su visión geopolítica, porque tenemos con el proyecto bolivariano, fundado por el comandante Hugo Chávez, tenemos una visión geopolítica que nunca, jamás, antes en Venezuela se había tenido. En Venezuela la política internacional, cuando la oligarquía gobernó, estaba subordinada a lo que dijeran en Washington. no se pensaba ni se actuaba de acuerdo a intereses nacionales o a un pensamiento propio. Es con la llegada del comandante Chávez que Venezuela empieza a tener un pensamiento propio en la visión geopolítica del mundo. una diplomacia propia y una voz fuerte, respetada, muy respetada. Y eso es muy importante para el mundo en que estamos viviendo y para el mundo que van a vivir nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, para el mundo que van a vivir ustedes jóvenes militares de la patria. El mundo que ustedes van a ver es un mundo distinto y hoy lo estamos construyendo, hoy lo estamos gestando con la palabra, con la acción, con la valentía, con el coraje que tiene Venezuela. Sí, que tiene nuestra patria. Coraje gigantesco. Un país que tiene la valentía de decir las verdades que otros callan. los gobiernos satélites del imperialismo norteamericano quedaron haciendo cuicui, quedaron en la lona nocao. Todos los gobiernos satélites del imperialismo, todos los gobiernos de la derecha quedaron nocao. Nocao. Lo único que ellos tienen es repetir el guión del imperio. Es lo único que ellos quieren. es lo único que ellos tienen. Gobiernos satélites de la oligarquía. Gobiernos satélites de la derecha que no representan la dignidad de los pueblos latinoamericanos que ellos gobiernan. no la representan ni la historia de nuestro pueblo. Así que hemos dado una jornada importante, muy importante. Así como Venezuela tiene la valentía, la firmeza de decir las grandes verdades de este mundo, de denunciar las guerras, la injusticia, la opresión, así como Venezuela tiene la interesa, el coraje para denunciar los crímenes del imperialismo. También nosotros tenemos la capacidad del diálogo, de la diplomacia, también la tenemos. y tendemos la mano a quien nos las tiende y hablamos con quien nos habla. Por ahí se dio un debate en estas 48 horas, el miércoles, el jueves y hoy, si nos íbamos a reunir el presidente Trump y yo. Yo ayer dije lo que tenía que decir. Si algún día hubieran condiciones para una reunión entre el presidente Donald Trump y mi persona Nicolás Maduro Moro, yo estaría listo para reunirme donde sea, cuando sea, tender mi mano, hablar, verlo face to face, verlo a los ojos. Y sé que si eso se diera, si eso se diera, muchas cosas cambiarían. Sería muy positivo el gesto y sería muy positiva la posibilidad de una reunión. Es mi respuesta que la di ayer. Hoy venía volando y me dicen que el presidente de Estados Unidos volvió a nombrarme. Mi respuesta es esa. Yo tengo la valentía y la decisión y el coraje para reunirme con el presidente Trump, saludarlo con respeto y establecer un diálogo de altura, de nivel. La tengo. si llegara esa oportunidad no la perdería. Tengan la seguridad porque yo creo en la diplomacia de la palabra, creo en la diplomacia de la paz y todo lo que hago lo hago por el bien del pueblo de Venezuela, por la prosperidad de nuestra patria, por el futuro de nuestro país. Todo lo hago de buena voluntad y así debemos seguir avanzando, avanzando. Creo que ha sido una jornada necesaria. En Nueva York recibimos el saludo de mucha gente. Estuvimos en un acto en la iglesia de Riverside en Harlem con más de 2.500 líderes de todas las comunidades de Nueva York. Ayer hubo un acto muy importante que asistió el canciller con líderes de la izquierda y de los movimientos populares de Estados Unidos en general. Todos, todos solidarios con la revolución bolivariana. Todos firmes en su apoyo a la revolución bolivariana. Ayer en la noche salimos a caminar tarde. Ya está llegando el otoño. El otoño. Y está nublado Nueva York. Caminamos 46 cuadras. Saludamos. Por aquí saludé a un ecuatoriano que me dio un abrazo. A un venezolano, una venezolana que nos vio por allí. Saludé a un puertorriqueño, a un dominicano, a un grupo de jóvenes estadounidenses en la calle caminando. 46 cuadras. Caminamos por Central Park. Estuvimos en Central Park. Y caminamos por Quinta Avenida. Y luego nos regresamos por Madison Avenue. Libres en las calles. Un joven se me acercó y me dijo ¿qué le parece Nueva York? Y yo le dije me parece muy linda la ciudad. Me dijo vengo de un concierto en Central Park de un grupo africano me dijo el joven. Y yo le dije si hubiera sabido hubiera ido al concierto. todo esto en la noche tarde después de la reunión con el secretario general de la organización de Naciones Unidas secretario general Guterres Antonio Guterres tuvimos una reunión de 40 minutos muy productiva muy necesaria muy positiva y luego nos fuimos a caminar por las calles de Nueva York como siempre hago para sentir la ciudad y además como hemos sentido ayer el apoyo yo me pongo una chaqueta una gorra es difícil identificarme pero así todo la gente me identifica en la calle y lo que uno recibe es comprensión solidaridad apoyo cariño alegría de saludo así que a la ciudad de Nueva York a los movimientos sociales a los movimientos religiosos a los movimientos culturales desde Caracas acá desde nuestra patria Venezuela les doy las gracias por tanto apoyo por tanto respaldo la revolución bolivariana tiene un gran respaldo en la sociedad de los Estados Unidos tenemos un gran respaldo en las bases de los ciudadanos y las comunidades de los Estados Unidos y le dije al canciller Arriaza y al ministro Jorge Rodríguez hay que cultivar las relaciones de hermandad de amistad de cooperación con el pueblo de los Estados Unidos con los movimientos sociales con los líderes políticos religiosos gremiales cultivar las relaciones cultivarlas y apostar y apostar al futuro un futuro común un futuro de respeto un futuro de entendimiento aquí estamos pues fuimos vencimos vinimos y seguimos aquí estamos pues fui y vine sano y salvo y victorioso un saludo a toda Venezuela aquí estamos para continuar trabajando que Dios bendiga nuestra patria amada que Dios bendiga el futuro de paz de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos buenas tardes Venezuela importante las declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela a su llegada ha dicho Venezuela apuesta a la diplomacia de paz estamos muy agradecidos por las muestras de solidaridad de Nueva York y continuamos apostando a este mundo multipolar donde por supuesto se sigan dando estos gestos de hermandad y la dignidad de Venezuela ha quedado en alto en el seno de la organización de las Naciones Unidas tienen ustedes allí como lo recibe el tren ministerial a esta hora y ha dicho que su discurso causó un impacto importante en el mundo y también no descartaba la posibilidad de reunirse cuando así lo decía el presidente de Estados Unidos Donald Trump para poner diversos temas sobre la agenda una agenda abierta por supuesto de respeto hacia la patria grande del libertador Simón Bolívar con esta información devolvemos el contacto adelante